¿Cómo toca? Pues toca las palmas, al ritmo. Es un poco canción de... Ah... De harina. Me vas tirando a patitas, pero... Canción encimera, eh. Claro, encimera. Se haga menos que eso es un paquete. Menos de... Vale, vale. Que se haga menos eso es un paquete. ¡Collo, lagazo, niño! ¡Ah, qué tiendes! ¡Ah, qué tiendes! ¡Ah, qué tiendes! ¡Ah, qué tiendes! Ya me han subido los FPS. No, no me han vuelto bajar. ¡Joder! ¡Poquito a poquito, ganó! Me han vuelto a bajar a 70, tío. ¡Qué foda, snap! ¡Ya, al menos el tipo se va! ¡Joder! ¡Joder, vaya spawn, tío! Me gusta. ¿Me encontraré a alguien? ¿Pero qué haces ahí, campero? ¡Uy, me cago en Dios! Sí, cuando lo por aquí pues seguramente invite ahí, eh. Dentro de poco también pondrá el evento e invita. Ya llegaba, iba a sacar al campero por aquí por la espalda. A lo más puro estilo Call of Duty. Esto no tiene minta de que vaya ahí, eh. ¿Cómo es posible que se les caigan los servidores al día de lanzamiento? Es que, de verdad. Es raro, a ver eso que pase en Rainbow. No sé si pasa nunca, eh. Es raro, eh. ¡Ahí, puta! Que es un tanque. No, no hay fuego, amigo. Ni siquiera hay fuego pa' ti mismo. En plan, te puedes tirar una piña en la cara que... Y no pasa nada. Vaya. De este modo, los me han metido en bastante tiempo. Sí, la verdad. Los me han metido desde que no llevo igual. ¡Joder! A la gente le gusta, eh. Porque buscas... Buscas instante. Sí, sí. Ahora la carta de la merilla tiene un buff. ¡Joder! ¡Cuánta peña en las escaleras, niño! Otro más, eh. Otro más. Era un poco raro los respawn. Sí, esto es. Yo me spawneé delante de un pibe. ¡Oh! Tanqueé y tanqueó. Nico, de momento eres el peor, eh. No digo nada. Oye, ¿qué pasa? ¿No hay más mapas que estas escaleras o...? No hay todo el mundo aquí. ¿Dónde está la gente, tío? Vale, está muerta. A ver, no, no he spawneado. ¿Dónde está la gente? Ahí. Vale. Está muerto, creo, eh. Joder, vaya. El arma fue dando volteretas. ¿Qué es esto, tío? Buah, el cráneo. ¡Ay, Dios! Un equipo de montis en este modo. Joder. Vaya hostias, mete la yana, eh. Me voy a hacer mainiana. Ahora los entiendo. Joder. Ahora los entiendo, los fraggers de mierda estos que no saben jugar. Míralo, si es que mato más que Nico. Míralo, si es que se mueren. Ay, va a puta por la palda. Es que encima Nico lo ha dicho, eh. Mira, es el peor. Está ahí muteado porque está con su tecno. ¡Cógeme eso! ¡Ah! El que está delante de mí. Ah, tenemos que hacer un prema de 5 con tachancas. Hombre, un basicazo, eh. Eh. Vaya lagazo, eh. Oye, no utilices el cable, eh. Lagazo. Es que es la experiencia Call of Duty, lo dijeron. Dijeron que iba a ser como el Call of Duty y no mentían, eh. Madre mía. ¡Ah! Pero si te ha cuchillao, mi niño. ¿Qué pin llevas? 5 segundos. Pero tío, que lagazo. Es tronco. ¿Qué van a partir? Pues ahí está. Entre ir a 70 FPS. O sea, de 70 FPS. 70 FPS. Ahora, un lag tremendo. A ver. ¿Qué va Joaquín? Hace siglos que no. Toma, con la M14. Ay, que te he visto el láser. ¿Y esto es AFK? Mira, pop, pop. He visto el láser a la... Lo que pasa es que si están AFK, caos, no respawnean. Ay, que me he liado con... Dan alfa packs en team time match porque solo he estado jugando eso y manda uno. Es que a mí también manda uno, Candy, pero no debería andar, ¿verdad? A mí me pasa lo mismo. Bueno, he jugado una castle, pero ahora he perdido. O sea que... Pues igual está bugueado, Idan. Y como que tira de ruleta, aunque no lo veas. Ojalá tú. Pues veamos a aprovechar el bug... ¿Qué te pasa? Me da ya respawn, tío. No se mueven estos, eh. No. La verdad es que no se mueven. Tapea. Sí. No se mueven, tío. Te pillé. Toma, puño. Dios, estos son muy malos, eh. Ya, tío. Lo peor es que no veo la peña, en plan. El lado lleva una vuelta al mapa y no está nadie. Son muy campers, tío. El nuevo mapa no lo han puesto. Me molaría más que lo metiesen en duelo por equipos cuando salga. Me molaría muchísimo. Si podemos comprobar lo putático, lo guay que es. Toma, puño. Le meto un puño a eso. ¿Pero eres hijo de puta? Muerto. Le meto un puño. Le meto un puño. Puño. Oh, puta. Como la Zofia de ayer. Hostia, lo que pude reír con la Zofia esa. ¿Qué pasó? Pues que me puse al lado de ella, en ranked con la escopeta. Y la estuve persiguiendo de rollo. Pues eso, 5 segundos, pero en su puta cara, eh. Y no se enteraba, tío. Ah, Leonel y te prueba. Toma. Cráneo encefálico. Como mola la NK, tío. Lo estoy viendo, que va a chacho. Es que mata de dos hostias, tío. ¡Ay! En la rodilla. Si estás tú ahí y estos están aquí, entonces ellos tienen que estar en nave espacial, ¿no? Por ahí en Recres. Entiendo. Sí. Tienen que estar abajo de Recres. Es que son muy, muy camperos. Uuuh. Ay, ay, que le fallo. Es que la se mueve mucho. 16 pepos llevo. 16 pepos ya. Ahora vamos por aquí. Madre. 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 El puto puño, tío. El puto puño, tío. Puño. Uy, no. Tenía que haber disparado. Estaba muy lejos. Hay dos en baúl. Caja fuerte. Me meto un puño. Sí. A ver. No, me ha visto. Es que están todos en caga fuerte, tío. Hostia, el puto puño de Recres. Como mola el sonido de la fal, tío. Ya ves. En la fal, tío. Y esa es la que da mucho gusto. La de Thunder con silenciador. Que aquí entro por equipo. Como da un poco más igual eso. Si quieres probarlo. Lo he probado. Queda 100. Muérete. Estará uno de vida, ¿no? Oh. No me ha dado asistencia. Ah, sí. Me encanta como se mueren los personajes. Toma, otro puño. Jajaja. Está mal trabajo. Lo he colocado. Madre mía, ¿qué sentes tú? Que partida más random. Toma. 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 ¡Suscríbete!